Pues la tendrá el Sabadell, atacando el conjunto arlequinado. Al final ha señalado falta, así que va a tener una posibilidad para colgar el balón al área. El equipo de Lluís Carreras, oportunidad para los suyos. A 10 minutos del final de la primera parte, ahí va el servicio, se va cerrando de Lanzarote. Gol, 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 gol. El segundo de Aníbal, el segundo del Sabadell. Ha marcado Aníbal Zurdo. Que no había conseguido marcar en las tres primeras jornadas de liga. Pues nada, que hoy doblete para Aníbal Zurdo. Y las dos jugadas con gran participación del amigo Lanzarote. Aunque, fíjense, es que el centro es medido, eh.